La lluvia cae de mis ojos Me doy cuenta que no saben de dónde vienen Tampoco saben hacia qué futuro van Y se venden en las calles cuerpo y alma Por el precio de un trozo de pan Depende de ti, depende de mí Más que llorar puede enfrentar la realidad Somos Perú, somos Perú Más que llorar hay que dar para un día triunfar Desde la costa hasta el altiplano Desde la selva hasta el cielo peruano No existe blanco, ni indio, ni cholo Somos todos hijos de un mismo Dios No des la espalda a los que menos tengan A los que nunca conocieron el amor No les dejemos un futuro sin promesa Ayudemos a los niños del dolor Depende de ti, depende de mí Más que llorar puede enfrentar la realidad Somos Perú, somos Perú Más que llorar hay que dar para un día triunfar Escucha a los niños en la noche Lamentando cada nuevo amanecer En silencio seguirán desesperados Y te preguntas ¿Qué puedes tú hacer? No sientas que no tiene ya remedio No creas que no tienen por venir Mientras tengas el cariño en tu alma Los niños del Perú podrán vivir Depende de ti, depende de mí Más que llorar puede enfrentar la realidad Somos Perú, somos Perú Más que llorar hay que dar para un día triunfar Somos Perú, somos Perú Somos Perú, somos Perú Más que llorar hay que dar para un día triunfar Somos Perú, somos Perú Más que llorar hay que enfrentar la realidad Somos Perú, somos Perú